La triste razón de por qué Gareth Bale tuvo que cancelar su boda. El verano pintaba inmejorable para Gareth Bale. Primero, volvió a conseguir ganar la Champions con el Real Madrid y lo hizo como la máxima figura de la final, marcando uno de los mejores goles en la historia de las finales de Champions de todos los tiempos. Segundo, Sinerín Zidane dejaba de ser el entrenador del Real Madrid, alguien que nunca le tuvo el 100% de la confianza al galés para hacerlo titular indiscutible con los merengues. Tercero, se anunciaba el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus y con eso se abría una gran oportunidad para que el nuevo entrenador del Madrid, Julen Lopetegui, considere a Gareth Bale como una pieza más importante que nunca en el Real Madrid. Y cuarto y último, y como más importante, Gareth Bale tendría un periodo largo de vacaciones en los que había programado una romántica boda de ensueño con su novia Emma Reese Jones, ni más ni menos que en un castillo italiano. En pocas palabras, se esperaba que fuera una boda al nivel de una pareja de la realeza. La pareja ha permanecido junta desde hace muchos años, prácticamente desde que los dos eran unos adolescentes de secundaria comenzaron su relación. Incluso, ambos ya tienen dos hermosas hijas juntos. Se conocieron en su natal Cardiff a inicio de los 2000s y desde 2017 hicieron público su compromiso para casarse este verano. Sin embargo, la boda fue cancelada. Y lo más triste de todo es que no es la primera vez que sucede, pues según fuentes cercanas a la pareja galesa, esta fue la tercera vez. La razón de que se haya cancelado la boda este año se debe a problemas familiares de Emma, según publicó el diario The Sun. El padre de Emma, Martin Reese Jones, fue sentenciado a seis años de cárcel por haberse encontrado culpable por un fraude de dos millones de libras, por lo que Emma, obviamente en estos momentos no tenía cabeza para pensar en una boda cuando toda su familia está atravesando por la angustia de ver a su padre cruzar tan dramáticos momentos. Así que Gareth tuvo que cancelar todo de último momento para posponer la boda, pues pese a que ya son varios años intentando formalizar su relación, Bale entiende los momentos difíciles que están atravesando la familia de su prometida y madre de sus hijas, por lo que no le queda más que esperar. Aunque bueno, no olvidemos que Bale es uno de los jugadores mejor pagados en el mundo, así que quizá podría ayudar a su suegro de alguna otra forma, ¿no? Aunque quizá una de las razones de por qué Bale no ha desembolsado la ayuda para su suegro es porque no es la primera vez que miembros de la familia de Emma tienen problemas graves en su vida, pues en una ocasión sus abuelos tuvieron gravísimos conflictos con unos narcotraficantes por haber perdido un maletín con drogas estupefacientes, las cuales fueron valuadas en un millón de libras. ¿Qué tal, eh? Parece que la nueva familia de Bale es un estuche de monerías. Lo importante es que la pareja se mantenga unida, pues mientras existe el amor, más tarde que temprano les llegará el día a este par de tortolitos de encontrarse en el altar y tener la boda de ensueño que ambos han estado soñando. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en los zapatos de Bale?